Estamos de regreso con más información en TV con Noticias y en la mañana de hoy se llevó adelante la jornada de puertas abiertas organizada por la Universidad Nacional de La Pampa destinada a difundir las distintas carreras que tiene esta casa de altos estudios. Recordemos que la Universidad Nacional de La Pampa tiene 6 facultades y cuenta con 40 carreras. Esta jornada de puertas abiertas se organizó específicamente para todas las localidades del norte de la provincia para los estudiantes secundarios. Estuvimos con Fabiana Reale, así bien se dice secretaria de Bienestar Estudiantil y ella nos cuenta cómo se llevaron adelante estas jornadas. En el día de hoy estamos llevando adelante las jornadas de puertas abiertas donde se han invitado a colegios de la zona norte de la provincia de La Pampa ya que el día 5 de junio se realizó otra jornada de puertas abiertas en Santa Rosa donde se invitó a otros colegios de la zona suroeste de nuestra provincia. Les explicamos los servicios, sobre todo hacemos mucho hincapié en el programa de becas de la Universidad Nacional de La Pampa, queremos que todos los estudiantes y las estudiantes no desconozcan cuáles son las distintas becas que posibilitan a una persona poder iniciar una carrera universitaria como así también permanecer en ella. Van pasando aula por aula, se van topando con cada una de las facultades, los reciben estudiantes, entonces como que es una charla también con un par y bueno, ahí se van sacando todas las dudas. No es esta la única modalidad, la jornada de puertas abiertas, sino que también otra de las modalidades es recibir a colegios en sede, ¿no es cierto? Entonces las autoridades de los colegios secundarios se comunican con nosotros y organizamos un recorrido por las instalaciones. Y otra de las modalidades que tenemos es ir nosotros también a los colegios, eso es de acuerdo a las necesidades que van planteando los colegios en nuestra provincia y también estamos presentes en diferentes expo educativas. En este momento la universidad cuenta con seis facultades, con más de 40 carreras, las carreras las encontramos en lo que es facultad de económicas y jurídicas, en la facultad de humanas, facultad de ingeniería, agronomía, veterinarias. Asisten estudiantes de la provincia como de provincias vecinas. Hay mucha demanda en económica y jurídica, pero todas convocan, ¿sí? Hay muchas consultas y bueno, nuestra universidad se aproxima a los 10.000 estudiantes. Ahora vamos a escuchar lo que decían los alumnos que llegaron hasta la Universidad Nacional de La Pampa, hasta la facultad de humanas, donde se desarrolló esta jornada de puertas abiertas respecto a esta oferta que tenían delante suyo. Lo que me encantó fue que hay muchísimas carreras acá en La Pampa, que podemos elegir bastante, no tenemos ni necesidad de andar y yendo a otras provincias. La verdad que por lo que vimos en el video, la educación es muy buena. También lo que está bueno son las becas, que ayudan bastante a los chicos que necesitan para... Los que vienen de afuera o si no, chicos de acá mismo de La Pampa que no tienen... Le falta necesidad económica, puede ayudarle bastante. La verdad que es muy bueno. A mí lo que me gustaría estudiar es profesorado, sería ciencia humana. Lo estuve viendo y la verdad, muy bueno porque es accesible, porque tenés la facultad acá y no tenés necesidad de andar moviéndote. Como la mayoría le gustaría quedarse acá por la familia, porque se extraña. Una vez que se va afuera se extraña a la familia, pero bueno, hay que aprovechar que tenemos acá y hay carreras muy lindas para estudiar. El objetivo nuestro era que los chicos tuvieran, tomaran contacto, vayan tomando contacto cada vez más con lo que es la oferta universitaria, que es muy buena, muy completa, con muy buenos servicios, por lo que se puede ver. Y ofrecerles una oportunidad a los chicos de que vayan viendo un horizonte, digamos, para poder elegir en lo que es su futuro. Dorila es una localidad rural, entonces a los chicos por ahí les cuesta tomar contacto con... Tener una apertura como para pensar en seguir estudiando. Generalmente casi todos tienen pensado por ahí trabajar. Entonces es una apuesta fuerte del colegio tratar de mostrarles otra alternativa y tratar de mostrarles este tipo de actividades como para que los chicos vayan conociendo el mundo universitario y puedan tentarse decir que hay otra posibilidad, es factible. Bueno, yo tenía pensado venir a estudiar acá a la Universidad de Ingeniería en Electromecánica. No estoy muy decidido, bien en la carrera exactamente, pero sí, estoy más apuntado por lo de Electromecánica. Poder estudiar está bastante bien brindado por todo, por el apoyo, por las becas, por todo. Y además lo que más me favorece a mí es que estando acá en Pico estoy bastante cerca de mi pueblo. Siendo como esta universidad, brindarte tantas posibilidades para poder estudiar, en lo que es económico, capaz muchos podrían venir. Bien, vamos a retomar ahora una información que estuvimos tratando en los días anteriores en TV con Noticias y que conmocionó un poco tanto a la provincia de La Pampa como a la ciudad de General Pico y está relacionada con esta estafa que llevó adelante una empresa de viajes de turismo de Santa Rosa, Etoya Viajes. En nuestra ciudad hubo varios damnificados. En este caso pudimos hablar con uno de ellos, Marcelo Germaneto, que nos cuenta su experiencia y un petitorio que presentaron al representante del Ministerio de Turismo de la Nación para ver si pueden resolver la situación. Mi caso es una contratación familiar con un grupo de amigos en el mes de julio, el 3 de julio, después de haber averiguado precios en todas las agencias y de haber recibido un mail de esta agencia con una promoción de pago de contado para viajar en febrero. Y bueno, después de averiguar con gente de la ciudad que había viajado y los antecedentes de la agencia, por una cuestión de seguridad, porque íbamos a traer, como te decía, el dinero de contado, vimos que no había ningún tipo de inconveniente y que la empresa funcionaba normalmente y había cumplido con todo y el 3 de julio efectuamos el pago en efectivo del viaje para febrero del 2016. Y el día 15 nos enteramos por algunas versiones de algunos viajeros que habían tenido problemas y por mensaje de texto y nos quisimos comunicar con la empresa, ya nadie nos respondía, yo le había pagado el trámite del visado y también me estafaron con eso, así que al no tener respuesta nos fuimos comunicando entre los viajeros y ahí nos enteramos de la estafa. Yo lo denuncié en la fiscalía de Pico, hicimos una denuncia vía mail a la Secretaría de Turismo y bueno, ayer tuvimos reunido con la gente de Nación y de Provincia que están al tanto de todo esto y dentro de lo que podamos hacer para que se haga justicia, lo haremos y bueno, esperaremos a ver cómo se resuelve este tema que por lo que entiendo y dijo el representante de Turismo de la Nación es la primera estafa tan grande a nivel nacional con turistas o viajeros particulares, digamos. ¿Tenés idea de esta salida alternativa de que se hablaba de por ahí tramitar a través del Ministerio de Turismo que se garantice alguna de las cuestiones que les ofrecieron para que finalmente se pueda realizar el viaje no de la manera que lo esperaban, pero que lo puedan realizar algunos? Eso es un petitorio que surgió de uno de los damnificados de Santa Rosa que nosotros lo firmamos ayer, creo que es un petitorio lógico, no sé si es viable o no está bien redactado y creo que es coherente nosotros lo que estamos pidiendo es que alguien, evidentemente acá hay una cadena de responsabilidades porque si es un negocio habilitado, una empresa habilitada debe tener su contralor de parte de los funcionarios de esa área y bueno, nosotros lo que pedimos es la manera de ver, no sé si el reintegro del dinero o la facilidad de poder realizar un viaje parecido al que cada uno había contratado pero bueno, es solo esperar que se desenvuelva toda la investigación la investigación ha sido muy efectiva de parte del fiscal y del juez que han detenido a la estafadora y posiblemente al entorno que sea cómplice de ella y se están investigando los manejos de los fondos y los inmuebles y propiedades que aparentemente ha habido un manejo fraudulento y de ese dinero que falta y en algún lado tiene que estar pues una vez que estalló, digamos, el problema ya no hubo, cuando yo reclamaba el tema del visado ya no hubo respuesta alguna ni por mail, ni por teléfono ¿Tenías contacto directamente con ella era esto? Sí, 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 con ella y con Fiorella por el tema de los trámites de visado pero a partir de ahí ya no hubo más contacto Llegamos al final del cuarto bloque en TV con Noticias ahora vamos a ir a una pausa pero los dejamos con Noticias Internacionales Estados Unidos hizo su bandera en Cuba El secretario de Estado norteamericano, John Kerry volvió a izar la bandera de Estados Unidos en una embajada en La Habana tras más de 54 años de la ruptura de las relaciones entre ambos países durante la Guerra Fría Kerry es el primer jefe de la diplomacia estadounidense que visita la isla socialista desde 1945 Parlamento aprueba rescate El Parlamento griego aprobó esta mañana tras un arduo debate nocturno el acuerdo para el tercer rescate a Grecia con las condiciones exigidas por los acreedores Sin embargo, el primer ministro del país, Alexis Cypriaz volvió a perder el apoyo mínimo entre sus propias filas A favor del texto, votaron 118 de los 162 diputados de la coalición 237.000 inmigrantes en el 2015 El número de inmigrantes que ha cruzado el Mediterráneo en lo que va del año para llegar a Europa se sitúa ya en 237.000 y ha superado el total de los que consiguieron cruzar el año pasado aseguró este viernes la Organización Internacional para las Migraciones A lo largo del 2014 un total de 219.000 inmigrantes completaron la peligrosa travesía en busca de una vida mejor en Europa ¡Gracias! Música 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 Música